Mejorar las condiciones de los oficiales del Ministerio de Seguridad Pública es el objetivo de los jerarcas de esta institución. Es por eso que esta mañana se inauguró la Delegación Policial en Ciudad Cortés, en Osa. En la actividad estuvo presente el Viceministro de Seguridad Pública, Randall Vega, Alexander Solís de la Comisión Nacional de Emergencias, miembros de la Fuerza Pública y la comunidad. Estamos muy contentos de tener una casa tan bonita donde dar nuestro servicio, en un lugar estratégico, como bien lo sabes. Al frente tenemos el Hospital Tomás Casas, a menos de unos 200, 300 metros tenemos los tribunales, la fiscalía. De verdad que estamos en un sitio privilegiado aquí en el Cantón de Osa. Esta delegación no solamente va a impactar el Distrito Centro de Ciudad Cortés, sino que se va a ver beneficiado los demás distritos, porque desde aquí va a operar la cantonal, todos los sistemas de comunicación, los sistemas operativos, aquí Bahía Draque, Sierpe, Bahía Ballena, Palmar, Piedras Blancas y Ciudad Cortés, se van a ver favorecidos de manera directa de este proyecto de infraestructura. Nos demuestra que el trabajo coordinado, articulado, entre las instituciones, entre los gobiernos locales, los comités municipales de emergencia y las instituciones nacionales, rinde frutos. La infraestructura es de 489 metros cuadrados y tiene vestíbulo de acceso hacia la zona de atención al público, oficinas, celdas, una cocina, patio, parqueo interno y otro externo, una tapia perimetral, iluminación externa y también interna, habitaciones y zonas verdes. La nueva delegación albergará hasta 10 oficiales cómodamente. La inversión total fue de 245 millones de colones otorgados por la Comisión Nacional de Emergencias.